creo que lejos de estos dos años han sido los mejores de nuestra vida javiera tiene una esclerosis tuberosa y en eso deriva una epilepsia refractaria así como 32 mil 111 niños en chile creo que sus mejores años de vida han sido desde que está usando cannabis medicinal tomaba dosis máximas de 50 convulsivos y ahora toma gotas de tres gotas al día y créanme que la calidad de vida cambia no tan solo para ella sino para todas las familias nosotros cultivamos y preparamos nuestra nuestra medicina no la compramos el riesgo mayor que corremos es hacer detenidos por ser usuarios medicinales que te quiten la medicina ser tratados como delincuentes el que hoy día se esté hablando como se habla del uso y el potencial terapéutico del cannabis el que hoy día estemos empujando proyectos que van en esa dirección y que van a beneficiar a miles de chilenos es un logro ciudadano una conquista ciudadana y el uso medicinal es la urgencia es lo más preponderante en este momento ahora en los otros ámbitos apoyar ciertos proyectos como los que se están debatiendo en este momento en la cámara de diputados para una despenalización efectiva del autocultivo el autocultivo es un derecho que tiene que ser resguardado para todo uso yo estudio en mi último año de kinesiología me desempeño de buena manera en mi práctica laboral trato de buena manera de mis pacientes de kinesiología hago deporte porque me encanta me relaciono de buena manera con mi familia y mis amigos y además consumo marihuana y autocultivo no por este último factor me gustaría que me vieran con un criminal entiendo que la marihuana no es sinógua como tampoco lo es el alcohol y el tabaco pero asumo responsablemente los efectos adversos que me puede generar en mi salud por lo mismo y como yo me he trazado objetivos en mi vida y estos objetivos no se han visto truncados por el consumo me considero con un consumo irresponsable y que debiese chile tener su marco legal cabida para este tipo de este tipo de usuarios del canadio el ciclo del narcotráfico empieza fiando vendiendo después cobrando ejerciendo violencia hacia los mismos compradores después empoderándose las poblaciones así los vecinos con el mismo empoderamiento de tomar los traficantes en las poblaciones los vecinos les da miedo salir a conversar y hacer socializar con la gente por el mismo poder que imponen los traficantes y el miedo que tiene la gente a salir a las calles para terminar con el ciclo nosotros necesitamos una nueva política de drogas para poder quitarle el negocio y el poder a un narcotraficante en nuestras poblaciones hoy tenemos una política de drogas una ley 20.000 que lamentablemente ha quedado al debe de la realidad de nuestra sociedad una ley 20.000 que criminaliza al usuario que no persigue a los verdaderos narcotraficantes en nuestro país reflejo de eso es que el 67,7 por ciento de los detenidos por ley 20.000 corresponden a usuarios que están detenidos por tenencia y porte y consumo el proyecto de ley que aprobó la comisión de salud es un proyecto que descriminaliza al usuario es un proyecto que permite el autocultivo para que los usuarios responsables puedan utilizar y consumir cannabis para el uso recreacional y para el uso medicinal porque todavía es un proyecto porque hay que seguir adelante trabajando para transformarlo en una realidad por nuestro derecho a la salud por nuestro derecho a la libertad los invitamos a marchar este domingo en la marcha cultiva tus derechos organizada por movimental todos invitados a marchar por una nueva política de droga y